Viene a mi recuerdo el pasado Y los compañeros de la ayer Charlábamos confiados y optimistas De grandes cosas que íbamos a hacer hoy Que tiempo tan feliz que nunca olvidaré Y aquel cantar alegre de las diez Por nuestra juventud y llenos de inquietud Tuvimos fe y ansias de vencer La, 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 la Y aquel cantar alegre de las diez La, 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 la Tuvimos fe y ansias de vencer Pero encadenados a la vida Tuvimos conocen la realidad A veces nos veíamos de nuevo Volviendo con nostalgia a recordar Que tiempo tan feliz que nunca olvidaré Y aquel cantar alegre de las diez Por nuestra juventud y llenos de inquietud Tuvimos fe y ansias de vencer Por nuestra juventud